Estaba yo policiando y siempre creyendo al principio Que yo podía llegar a ser el nuevo extremo acá en el mundo Sin tenerte cambiado de mi cultura Mi lento, mi idioma, mi hielo Y así con el doctor de Martín y de Puerto Rico Con el mundo entero ¡Eso! Trampea, bala Cabrónes, no te quedan balas Trampea, bala Cabrónes, no te quedan balas Yo siempre picheo en ruedas otra vez 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 Porque tú no eres como otra vez Yo eres diferente Y yo no la vida loca Siempre encuentra en la corriente Esto se retalquita de la gana Siempre picheo en ruedas otra vez Yo siempre reyendo Yo siempre reyendo Yo siempre reyendo Yo siempre reyendo Yo siempre reyendo